Estamos con un egresado que acaba de recibir una mención del concurso de Luis Masperi en la reunión de la AFA acá en Bariloche. Él se llama Ezequiel Seidman. Ezequiel, ¿nos querés contar de qué se trata el trabajo? Dale, dale, sí, obvio. Bueno, cuento resumidamente lo que hice para mi trabajo de licenciatura. Básicamente hoy en día, cuando uno va al hospital a hacerse una resonancia magnética, puede obtener una resolución más o menos del orden de los milímetros. Sin embargo, suceden muchos procesos, hay muchas cosas interesantes que suceden bastante más por debajo, en el orden de los micrómetros, que son cosas mil veces más chiquitas. Y sería muy interesante poder verlo de forma no invasiva. Eso, entonces, es lo que estamos tratando de hacer en el grupo en el cual hice mi tesis con Gonzalo Álvarez como director. Bueno, a la hora de usar estas técnicas que se vienen desarrollando en el grupo hace unos años, se aparece una dificultad, que es que uno tiene que modelar la dinámica de las moléculas en el cerebro para extraer información del mismo. Y eso es muy complicado, es muy, muy, muy complicado. Lo que hicimos en mi trabajo fue justamente tratar de, utilizando estas secuencias y jugando con cómo movemos las moléculas de agua, callar toda la señal que viene de las dinámicas que no sabemos modelar para poder agarrar y observar únicamente lo que sí sabemos modelar para poder extraer información cuantitativa en la microescala, que tiene muchas posibles aplicaciones en lo que es medicina e investigación en neurociencia. Y con respecto a la reunión de la AFA, ¿qué te está apareciendo? ¿Qué es lo que más te gustó? La verdad que está todo muy bueno, está haciendo una muy buena reunión, mucha gente, mucha gente interesante, mucho intercambio, uno crece mucho con este tipo de intercambios, la verdad que es algo muy lindo, muy lleno de vida, la verdad que está buenísimo. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.